Un total de 13 equipos han confirmado su participación esta temporada en la Copa Suzuki Swift, actualmente el trofeo de promoción más veterano en el Campeonato de España de Rallies de Asfalto. Este es su noveno año en Liza. Del total de equipos participantes, 5 de ellos son debutantes contando como ya es habitual, con repetidores muy experimentados y que han sido los que han marcado el ritmo en este inicio de temporada. Tras dos pruebas disputadas para esta Copa, los rallies Sierra Morena en Córdoba y Ferrol, el piloto gallego Fernando Rico encabeza la clasificación general provisional. Rico lograba la segunda plaza en un rally Sierra Morena en el que salió cauto y fue aumentando el ritmo. La misma fórmula que aplicó para la prueba de casa en Ferrol, tope, tope, 20, rasante en derecho 4 y freno 10, izquierda 3, tope, tope, 20, izquierda 3, tope más, seguido de rasante a fondo y 15. Aunque en esta ocasión alcanzó el liderato mucho antes de concluir la primera etapa y no lo dejó escapar a lo largo de la siguiente jornada de competición. Este año no está yendo las cosas bien, pero la temporada es muy larga, todavía quedan 5 rallies. Sierra Morena es un rally que se me da muy bien, este es el rally de casa, lo conozco bien y ahora toca ir a otros lados y a ver si la suerte sigue de cara y podemos estar peleando. Con menos suerte en la cita gallega por culpa de un neumático, el burgalés Efren Llarena al menos logró finalizar en Ferrol. Esta situación, unida a la victoria cosechada en Córdoba, permite a Llarena mantener la segunda posición en la clasificación general, a 10 puntos de rico y con apenas uno de ventaja, frente al debutante Antón Pérez Fojón. El piloto lucense ascienda al podio de la general de la Copa Suzuki Swift, luego del gran resultado de Ferrol, donde terminó a espaldas del líder. El de Ferrol fue territorio de equipos locales, la tercera posición en la que el rally fue también a parar a manos de otro debutante, Daniel Verdomás, que está en su año de adaptación al nacional y a la Copa, sorprendía por el resultado obtenido. 60, izquierda, 3 más redonda, 3 más redonda, que sale en derecha 4K redonda. Un tercer puesto que contrasta con el mucho más discreto noveno logrado en Sierra Morena, pero que igualmente le permiten situarse sexto en la general, detrás de dos veteranos como Álvaro Iglesias, Juan Mañá. Otro veterano también como Pablo Rey, ocupa la séptima posición, una por delante del debutante Alfredo Tamés. El asturiano incluso supera en la clasificación general a David Cortés, que no está teniendo precisamente un arranque afortunado en esta temporada 2016. Y es que un pinchazo y la avería en la caja de cambios alejan de un momento a Lorenzano de su intención de luchar por la Copa, en la que fue tercero al final de la pasada temporada. Por lo demás, Javier Andrade, José Luis Carrera, Ricardo Gómez, y Diego Rumbo, completan por este orden la clasificación general provisional de la Copa Suzuki Swift, completadas las dos primeras citas. Clasificación que, a buen seguro, aún dará muchas vueltas en lo que resta de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!